Bueno, buenas noches a todos. Un saludo desde el grupo Scout Laguna 589, de Exploradores de Castilla y León, asociación a la que estamos encantados de representar en este festival. Nada, simplemente deciros que es un placer para nosotros estar otra vez en Murcia, que ya tuvimos la oportunidad hace ocho años de estar en Cartagena con vosotros. Nos fuimos un poquito tristes y dijimos, bueno, otra vez será, pues hemos tenido la suerte de poder estar aquí con vosotros otra vez. Y nada, os vamos a presentar una canción que se titula Es el momento. Y entendemos que es el momento porque no hay más que ver las noticias todos los días para darnos cuenta que lo nuestro es una lucha muy importante y que este, como cualquier otro, es el momento de empezar a luchar y a ser es causa. Así que espero que os guste. ¡Gracias! 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 del mundo, ahora es posible, enemigo espero, pero seremos de mi vez, tengo una promesa que me acompaña, conozco las metas, tan solo queda alcanzarla, es una vez que hace mi día por fin está, comenzando el día haremos lo mejor, compartiremos, estaremos listos y serviremos, es el momento de actuar, un paño le trae, una foganda en la oscuridad, a tu mochila y ver, una promesa, un ideal, un símbolo, una ley, un compromiso, una canción, a tu mochila y ver, que de tranquilas delante, compromisos seguiremos constantes, nuestro objetivo, la sociedad, esa que prometimos cambiar, solo el intento no es suficiente, si hace falta mirar, es de la gente, solo quiero sentirme feliz, llevando en mi pecho. ¡A tu mochila y ver, que de tranquilas delante, un paño le traes, nuestro objetivo, la sociedad, a tu mochila y ver, solo el intento no es suficiente, un símbolo, una ley, solo quiero sentirme feliz, llevando en mi pecho, la flor de lis.